para que un anuncio diferente pero de que agárrate para gasolina no eso es lo que te digo algunos a veces quieren ofender a ver pasó con artista que yo estoy pensando que son 100 o 200 dólares 2000 pesos yo lo devolví no digo no está bien hermano porque uno se siente mal no es el precio que están poniendo no digo no es que no es que no hermano no no cuál es el género musical que te gusta a mí me encanta la bachata con eso que tú te amargas tranquilo me encanta la bachata tomando que román refresco un juguito un ron un roncito me gusta pero sé que era hombre de vino no 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 porque yo no es una cosa por otra yo me tomo mi copita de vino pero por cosas de salud pero a mí me gusta mi error me gusta escuchado tu bachata a mí me encanta la bachata y las canciones románticas nunca ha pensado en escribir un libro escribir un tema estamos en eso estamos en muchos años se va a llamar lo que nunca dije es un libro que va a contar tantas cosas de lo que yo he pasado en el medio de mis propias compañeras de estos 24 años lo que no he vivido cosas que la gente no sabe qué pasa desde el escenario gente que tú lo ve hoy que privan en señora y fueron amantes en muchas de la de la de todo eso tenemos de todo el artista que vivían con presentadora de cosas que vivíamos nosotros de situaciones y yo estoy recopilando todas esas cosas lo que nunca dije se va a llamar ese mi libro está que en dos años lo van a usar cuando ya yo me retire porque yo siempre dije que al principio cuando iniciara la televisión a los 50 años ya yo me iba a retirar me faltan dos y siempre lo digo lo digo aquí el día si yo salgo antes de esos dos años de aquí el telemicro yo no regreso a la televisión pues como me tratan aquí yo espero durar esos dos años para yo entonces decidir lo que voy a hacer los artistas tú crees que en base a lo que cantan así es su perfil me explico el comportamiento de un embocero tú entiendes que son todos igual igual un bachatero se comporta igual y no no esa es la imagen que la gente tiene de que los muchachos de la música urbana son mal educados que son tígeres por uno pagan todo no hay muchachos de la música urbana que son decentes y educados que opinan de las letras hay que cambiar hay mucho doble sentido hay que cambiarla aquí se ha hecho campaña para esto pero ellos entienden que con el doble sentido ellos pueden llegar más fácil y no es así si el presidente de turno pusiera harry al frente de la comisión de espectáculos públicos cuántos de bol se escucharon y cuáles desaparecerían casualmente la comisión me encanta esto me encanta mira yo pienso que que la persona que va a poner ahora yo pienso que va a trabajar muy bien para eso la gente va a sorprender pero pienso que ha sido uno de los que ha luchado para que hagan letra y letra limpias que no hagan que no haya doble sentido de que las cosas cambien y por eso fíjate que no han puesto a nadie y va a ser una persona que sí tiene principio ya yo sé quién va para él para este lugar pero me llama mucho la atención que tú veces a la comisión pero vamos a dejarlo ahí pero hay 100 temas tú crees cuánto se deben censurar de esos 100 lo que tenga doble sentido es que la comisión cree que más de 50 la comisión está haciendo su trabajo y yo pienso que ahora sí se va a hacer el trabajo la comisión está haciendo el trabajo porque no está dando seguimiento del género urbano tú crees que el 50% yo pienso que hay más yo pienso que hay más pero hay que tener un equipo para escuchar trabajar eso porque la comisión tiene un equipo para trabajar la comisión no está haciendo su trabajo con los medios con la música con la radio con la televisión no lo está haciendo y para eso secreto eso lo sabemos pero al aire yo quiera que la persona que ponga a pueda hacer el trabajo realmente el merengue dime cómo te aprecias como cronista del género en sí está en decadencia se mantiene o qué mira yo hablaba con sergio vargas eso los otros días de que la gente dice que es decadencia dice el pero nosotros tenemos nuestro dinero del merengue y aún ha pasado el tiempo y por más género que vengan bachatero democero no cae el merengue en nuestra identidad el merengue de los dominicanos y yo pienso que lo que hay que cambiar algunas cosas como los muchachos nuevos quizá que no han hecho el merengue de calidad para mantenerse que se encante y van a otro género pero los muchachos como yo le digo ya establecido los artistas han hecho su trabajo porque han permanecido muchos años muy fido vargas un fernando villalona los hermanos rosario ruby pérez dorito que viven del merengue qué es lo difícil en el medio porque están da tanta brega un artista pegarse a tu juicio cuál es lo más difícil es en este momento la payola hay que pagar si todo el mundo sabe que nadie el que diga que no está hablando mentira todo el mundo los artistas a los alcerro colocar un tema ahora voy a dar económica por donde sale más caro que tu grabarlo y edis reina lo desea los otros días por más de 200 300 es que hay que pagar el tema son tanto si el día primero se venció ya no va a sonar el día 2 y cuántas emisoras tenemos por dónde anda en sentido general la colocación de un tema para que suelen en el top cuánto tú crees que hay que buscar es mucho es mucho porque en un mes este van 300 400 para colocar un vídeo malas redes es mucho mucho cómo se ha hecho haría ahora con las redes sociales porque antes la gente esperaba para enterarse de no me gustan las redes yo tengo un internet pero por tenerlo pero yo no soy yo sigo siendo muy tradicional en esto a mí eso de red a mí no piensa de ese salto a las redes sociales me han hecho planteamiento para hacer programas de youtube pero yo no me gusta usted quiere quedar tranquilo en la televisión yo veo a harry con el pasar del tiempo como más pasivo más tranquilo más calmado si está viendo la iglesia o algo yo estoy yendo a la iglesia siempre porque yo pienso que en este medio no todo es la luz de las cámaras la fama cuando las luces apagan es otra cosa y la gente no entiende yo tengo que por luchar mucho tiempo con depresión ahora no gracias yo la trate pero al principio era muy difícil para mí porque la depresión no uno se deprimía por situaciones quizá porque tenía tanto tiempo en el medio por mal agradecimiento de los artistas pero que a veces tú tienes que venir con una sonrisa con cualquier problema aquí pasó un caso mi mamá estaba enferma de cáncer y nadie se dio cuenta aquí se encuentra que mamá me falleció nadie y yo tenía que estar en esa situación y venir todos los días a sonreír alegría y era muy difícil tú salí en la mañana peleado con tu pareja y que llegaste aquí muerto es muy difícil pero nadie tiene que hacer cuenta porque uno tiene que dejar de que tú entres en esa puerta dejar los problemas ahí atrás es difícil a veces tú manejar a veces uno con el productor quiere cómo pagarle con la gente sabe pero eso hay que trabajarlo y yo lo trabajé por mucho tiempo con ayuda de psiquiatra de psicólogo de amigos porque eso se trabaja para tú poder estar a llegar con una situación y estar sonriendo pero la gente a veces lo percibe y eso cuando sucedía a tu pareja por ejemplo tú llegaba a la casa y no te decía pero ven acá a ti como que no te preocupó el problema que tuvimos yo tengo un contento que no sabía sabía de ser donde se ve me veía a veces porque a mí era muy difícil pero yo tuve que trabajarlo eso y ya a mí ya eso no me afecta hablamos de tu familia tus padres cuántos hermanos tú tienes son siete hermanos mis padres la madre falleció hace cinco años nada en este momento acaba de llegar para vivir en estado con mis hermanos pero nos llevamos muy bien muy bien una familia que siempre se inculcaron los valores la unión sobre todo aunque no todos somos matrimonios pero nos llevamos y nos criamos todos juntos y es una familia como que todo el mundo cree que somos de padre y madre por quizá porque nos criamos todos juntos tú sabes y el único que se inclinó en la comunicación fuiste tú si hay uno que ingeniero uno que contable otro que empresario otro que pastor el testigo de jehová entonces el único que fue por la comunicación en el caso mío tengo una sobrina que estudia comunicación que ya está terminando y tengo otra sobrina también que esté dando comunicación no se vislumbra jari que se yo en un futuro con una pareja estable ya para estar tranquilo para cuando llegue ahora no puede adelantar vamos a esperar el tiempo dirá yo no me pero esa es tu ilusión una pareja para estar tranquilo ya no mi ilusión es ya cuando sale televisión o no tomo gente de campo tenemos algo por ahí por semana irme para allá un tiempo tengo unas cuantas vaquita también y todas esas cosas porque me gusta mucho de campo yo soy muy de campo y como mis padres siempre estaba en esto del capítulo entonces como conozco quedó con eso y nada y me un tiempo para allá eso voy a hacerte breve preguntas con respuesta rápida tu color favorito el rojo el rojo tu comida favorita yo soy muy muy típico en muy típico no tiene una comida específica comida típica me encanta la roja me encanta mucho el pollo también yo soy tu artista favorito mi artista es cristian castro cristian castro me encanta juan gabriel era mi artista también pero ahora es cristian castro pero siempre la música de juan gabriel me marcó me desvió mucho con él y su música también algo que no te gusta el ser humano la injusticia y la doble moral algo que valora en una persona la sinceridad algo que no te gusta de una pareja en el caso que la tuve la infidelidad no lo perdono odias eso no le puedes dar un chance no y algo que tú valoras mucho en una relación la estabilidad y que no le mentira excelente pero ya estamos casi en la parte final jari y la política nunca te ha interesado veo los compañeros tuyos no mira tú sabes que en jaena me han hecho propuestas y me han hecho propuestas que también en la capital me hicieron varias propuestas como regidor pero yo entendía que no quizá en cuatro años más me preparé para eso para hacerlo porque sea que no lo descarta no no lo descarto porque la gente confunde una cosa con otra tú sabes cuando la gente en tu pueblo tú identifica ser solidario ayudar cualquier situación cualquier problema como no tiene los contactos y todo eso la gente entiende que tú vas a hacer va a ser campaña que va a ser política la gente no entiende que es como algo de corazón si no has pensado trabajar con una fundación o algo crear tu propia si yo tengo yo trabajo ayudo mucha gente en este tipo de pandemia fundación jari ramírez nos identificamos muchísimo ayudamos tanta gente en este tiempo de la pandemia y hasta que yo no lo hago públicamente pero eso me gusta hacer solidario y ayudar y darle a la gente eso me gusta eso me identifica mucho excelente ya han escuchado gran parte de la historia de jari ramírez un gran amigo un gran comunicador un gran cronista del espectáculo jari yo quisiera la parte final puedes agradecerte que haya aceptado esta entrevista y también quería en la parte final que tú me le des un consejo a los jóvenes que quieren ingresar a los medios y que creen que esto es como como que entré y me puse al frente de una cámara no agradecerte a ti de verdad tu equipo y decirles a la gente que quiera estudiar comunicación prepararse que no todo el que esté en televisión para hacerse millonario que yo pienso que lo más importante que te guste que tú sientas pasión por lo que tú haces y que no venga con la mente de simplemente ser famoso porque después que tú llegas a ser famoso no quiere que la gente te conozca porque ya tú estás escondido entonces que la gente entienda que no es hacerte millonario sino que un trabajo de pasión de ayudar a los demás también y que prepararse prepararse lo primordial para uno permanecer en el tiempo porque no llegar sino tú permanecer con el tiempo de verdad bueno ya estuvieron escuchando estuvimos escuchando a jari ramírez ustedes nos vemos en otra entrega más desde su espacio o dalis vega un saludo